hola qué tal cómo están espero se encuentren bien gracias por visitar mi canal una vez más bienvenidos a un nuevo vídeo si por casualidad llegaste a mi canal te comento que aquí encontrarás lo mejor de la moda outfits colores y diseños en tendencia además los mejores tips recetas y entretenimiento te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando suba un nuevo vídeo en este vídeo les voy a compartir increíbles diseños de uñas para halloween las mejores ideas te invito a que me acompañes a disfrutar de este vídeo hasta el final así que comencemos durante la temporada de halloween es muy divertido ver a niños y adultos disfrazados o con espectaculares maquillajes así como increíbles adornos en los hogares pero la creatividad no queda ahí con estas opciones de decoración de uñas para halloween hasta tus manos serán parte de la celebración uñas de brujitas un clásico para la noche de brujas no tiene que ser un diseño muy elaborado sólo rayas horizontales moradas y anaranjadas para simular sus medias y en los dedos anular y medio crea el dibujo de sus botas con ayuda de un pincel fino qué tal estas se ven increíbles ahora veamos el decorado vampireza la decoración de uñas en negro también es un más de la temporada combínalo con esmalte rojo carmín y agrega otros detalles de halloween por ejemplo calabazas o gotas de sangre qué tal estas se ven fantásticas esta es otra opción vampiresca pinta tus uñas con esmalte negro mate cuando haya secado totalmente pinta con barniz blanco los dientes y colmillos finalmente con una línea roja marca los labios de un vampiro se ven sensacional uñas de halloween sencillas si la practicidad es lo tuyo pinta todas tus uñas de blanco y sólo salpica manchas con esmalte rojo como si fuera la sangre de alguna de tus aterradas víctimas checa estos te encantarán uñas de calavera otra opción fácil de hacer en la que sólo necesitarás dos esmaltes blanco y negro asegúrate de realizarte previamente un buen manicure para que tus uñas luzcan aún más hay una araña en mi uña aplica base transparente deja caer una gran gota de esmalte negro y otra más pequeña pegada para formar el cuerpo de la araña espera a que sequen completamente para formar sus patas con un pincel muy delgado mientras tanto traza una delicia telaraña en otra de tus uñas y barniza de negro el resto te aseguro que te verás espectacular no esperes más echa a volar tu imaginación la decoración de uñas para halloween tiene miles de maneras de presentarse por ejemplo ataúdes calaveras vampiros monstruos sangre y miles de opciones más prueba varios diseños hasta que encuentres el que más te agrade que tal estas se ven increíbles te recomiendo que cuando tus uñas decoradas estén completamente secas le des una última pasada con esmalte transparente para proteger tu diseño y que te dure por más tiempo hermosas espero que con estas ideas se animen a decorar sus uñas y hacer un espectacular diseño este halloween 2021 te aseguro que lucirás divina gracias por llegar hasta el final si te gusto este video te invito a que te suscribas y me regales un like hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima